General Juan Carlos Reón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. General, ¿encuentran este dinero dónde? ¿Qué estaban haciendo estas personas? Sí, en la noche anterior se realiza la captura de dos sujetos por el accidente ilícito, los cuales se encuentran en un vehículo, el valor de mil millones de pesos. Este dinero ellos lo estaban transportando hacia un punto sur de la ciudad. Se fue interceptado frente a un centro comercial, gracias a la información de la ciudadanía. Importante señalar que estamos verificando ese dinero, hacia qué procedencia iba, hacia qué personas iba a pagar, presumiblemente también a todas las actividades del paro que se está viviendo acá en la ciudad de Cali. ¿Hacia qué punto en especial se podría haber trasladado este dinero? Eso es el momento de investigación, son las actividades que tenemos ya con el grupo de inteligencia, verificando directamente hacia dónde iba este dinero. ¿Y quiénes son las personas que capturaron? Son dos personas que en este momento están en proceso de judicialización, son aquí oriondas de Cali y estamos en toda la identificación plena de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!